El proyecto se trata básicamente de poder acercar el arco político de la provincia a los lugares por ahí más alejados. Nosotros sabemos que territorialmente tenemos una región muy dispersa y a veces se pierde esta oportunidad que tiene el ciudadano de poder tener acceso con sus representantes. Es un proyecto en materia innovadora porque estas acciones se suelen realizar a veces en los municipios y con el Consejo Liberante. Estuvimos analizando y hemos encontrado que en Argentina, en distintas provincias, haya otro de este tenor, otro proyecto de este tenor. Así que realmente creemos que estamos con una iniciativa innovadora que nos va a permitir acercarnos territorialmente y a la gente. ¿Cómo es la metodología básicamente? La metodología sería poder hacer todas las reuniones de comisiones aquí en la capital de la provincia porque la infraestructura sí lo permite y es un poco más complejo el trabajo que nos lleva la reunión de comisiones y trasladarse al lugar que se elija para realizar la sesión. Está previsto que la sesión comience un día jueves a las 5 de la tarde y que pensemos que pasemos a un cuarto intermedio y la sesión siga al otro día a 9 de la mañana. Esto nos va a permitir que en ese cuarto intermedio que nosotros estemos en esa localidad ya nos van a tomar asistencia y estaremos cumpliendo el rol por el cual nos desempeñamos que es legisladores de la provincia. Si uno nunca deja de ser legisladores pero cuando uno está en sesión está cumpliendo sin duda el rol específico de nuestra función representando a los ciudadanos. Gracias por ver el video.